Bueno, buenos días, soy Isabel Flores, soy peruana, formo parte de la Escuela Nacional de Administración Pública, LENAP, de Perú. Mi puesto es la jefa de los programas de formación de la escuela. Gracias Isabel. ¿Qué competencias crees que deben desarrollar los líderes de administración local en Perú para poner en marcha iniciativas de gobierno electrónico y de gobierno abierto? Bueno, primero empezaré diciéndote que el país tiene o ha desarrollado ya hace varios años la política nacional de modernización y parte de los principios de esta política es el gobierno abierto y el gobierno electrónico. En esa medida todos nuestros programas tienen un curso que se trate de esto. Ahora, el tema que nosotros tenemos es que los participantes de los gobiernos locales de nuestros programas muchas veces están interesados en esta propuesta pero desde la perspectiva más de la informática, como suele ocurrir. Y cuando empezamos a trabajar sobre la transparencia, sobre la rendición de cuentas, ahí lo primero que creo que tenemos que trabajar y de hecho es lo que hacemos, es demostrar la importancia de una gestión abierta, la riqueza de involucrar a los ciudadanos en esa gestión. El valor que tiene para su gestión y para su futuro, para la evaluación de su gestión y para su futuro también, el hacer una gestión abierta, transparente, que sea capaz de rendir cuentas, de evaluar permanentemente su gestión. Muchas veces es difícil trabajar esto en tanto, primero que responden a políticas partidarias, porque a eso responden las gestiones municipales. Realmente apelamos a su sentido de servicio, el valor de que ellos hayan escogido eso para servir una comunidad. No siempre ellos son conscientes de eso porque muchas veces responden a respuestas. Intereses del partido. Intereses del partido. Y además lo expresan, ¿no? Lo expresan. Cuando en muchos de los cursos nosotros les decimos esto, ellos dicen, bueno, pero es que nosotros no tomamos todas las decisiones. O sea, quizás habría que fortalecer a los partidos políticos. Efectivamente, y por ejemplo, una de las acciones que tomamos fue que cuando, porque los gobiernos locales son recientes, entonces recién desde este año han asumido, entonces nosotros hemos terminado el año pasado convocando a los nuevos gobiernos locales y dándoles una capacitación en estos temas, ¿no? Explicándoles la importancia del trabajo que estaban asumiendo y cómo, si bien no dejaban de ser partidos, sí asumían una función mayor de responsabilidad frente a sus ciudadanos, ¿no? Y lo que nosotros, desde esa perspectiva, buscamos desarrollar primero es la conciencia ciudadana, la transparencia como una actitud. Por eso le ponemos mucho énfasis a lo que es las competencias blandas que le llamamos, ¿no? Una pregunta, Isabel, ¿coordináis con las asociaciones de municipalidades o provinciales o de autoridades en toda la parte de formación? Sí, sí, mira, la semana pasada la escuela ha estado en el evento, en el congreso de AMPE, que es la Asociación de Municipalidades del Perú, y nuestra participación ha sido activa allí. Estamos iniciando convenios con las diferentes municipalidades, perdón, a partir de una conversación previa con AMPE, que incluso están participando como AMPE en algunos de nuestros programas de formación. También hemos iniciado unas conversaciones para establecer lazos de cooperación con Remurpe, que es la red de municipalidades en Perú. Además que estamos trabajando también con asociaciones de la sociedad civil que están trabajando con municipalidades, como Municipalidades al Día, por ejemplo, que impulsa el Instituto de Estudios Peruanos. Entonces, estamos efectivamente buscando alianzas, porque además es muy complicado trabajar con 2.000 municipios. Ya, claro. Muy bien, muchas gracias.